Soy Michelle Miranda y trabajo en Vene Mujer del Banco Nacional impulsando a las mujeres a alcanzar su prosperidad e independencia financiera. Y es que necesitamos que más mujeres formen parte de nuestra economía porque es así como se convierten en promotoras de su desarrollo personal, el de sus familias y comunidades. Quiero contarles que estamos buscando a mujeres empresarias que con su día a día generen progreso a Costa Rica a través de su negocio. Por eso las invito a formar parte del programa Mujeres 360 en el cual tendrán la oportunidad de vivir un proceso transformador para ustedes y su negocio. Recibirán acompañamiento individual en áreas como nivel de ventas, innovación, nuevos mercados e incluso generación de nuevo empleo. Este programa es un reconocimiento para aquellas mujeres visionarias que generan un cambio en el mundo a través de su liderazgo. Si sos una de ellas y estás pensando llevar tu empresa a otro nivel, postulate ahora.